Por los recuerdos, por todo lo que me sacude de lo sucedido en estos días. Lo que pasó el martes marcó un antes y un después. El caso de Telma no es un hecho aislado. Cuando yo tenía 16 años, y no es noticia porque ya lo conté, un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación diciéndome que era para mejorar la composición de mi personaje en una película en la que él estaba próximo a dirigirme. Él le había hablado a mi mamá por teléfono pidiéndole permiso y diciendo que luego de eso me llevaría él mismo a mi casa. Mi madre confió y luego de salir de la clase no me llevó a mi casa, sino que me dijo que tenía que pasar un segundo por su productora a buscar algo primero y seguíamos de largo. Pero cuando llegamos, estaciona y me dice que me baje, que teníamos que leer un poco más el guión. Yo me acuerdo que estaba cansada y le dije que me quería ir a mi casa, pero él no era un hombre que entendía un no. Agarra una bolsa muy chiquita en la puerta de la productora y subimos a su oficina y en vez de agarrar el guión, agarra una lapicera Bic, le saca la tinta y la tapita y aspira lo que había sacado de la bolsita. Es alita de mosca, me dice. La compramos entre cuatro, es carísima, es high level, la toma Brad Pitt. No te hace nada, es más, te saca lo mejor de vos, te da creatividad para componer. ¿Querés? Mi respuesta automática fue que no. No solo eso, sino que durante casi dos horas más intentó convencerme varias veces mientras él veía que mi madre me llamaba por teléfono preguntándome a qué hora llegaba. Y durante ese tiempo me dijo, entre otras cosas, que él se había acostado con todas las actrices de sus películas. Me nombró una actriz modelo hermosa, diciéndome que ella quería tener algo con él, pero a él le parecía muy insulsa. Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma. Poniéndome de ejemplo a otra actriz que ya lo había hecho supuestamente, que la foto la tomaba y la veía solo él. Yo le dije que me daba vergüenza, que no. Pero ¿pueden creer que por dentro yo dudé en sacarme la foto? Porque tal vez era necesario para la película, como él me había dicho. Y también dudé en tomar alita de mosca porque tal vez, como él me había dicho, sacaba mi creatividad para componer un personaje. Luego me quise tomar un taxi y él no me dejó y me llevó a mi casa manejando como un desquiciado. Este director, después de ese episodio, siguió. Me llamaba a las 2 de la mañana invitándome a Club 69, me llamó un día por teléfono a los gritos maltratándome, y otro día hasta llegó a decirme que él estaba haciéndome un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar. Pero a mí me daba pena él porque lo justificaba. Y era incapaz de decir algo malo de él porque él era el único director de cine que había confiado en mí y me había dado el protagónico de una película, que estaba cumpliendo mi sueño y yo tenía que estar agradecida.